En el muy corto plazo nos vamos a fijar en la resistencia intermedia de los 7,40 euros. Superar esta resistencia sería el paso previo para pensar que por fin algo puede estar empezando a cambiar para bien en los títulos del segundo banco de nuestro país, ya que por encima de esta resistencia tendríamos una potencial figura de vuelta al doble suelo, antes a la de un movimiento en busca de la importante resistencia que presenta en los 7,80 euros, la parte superior del amplio movimiento lateral. Por abajo, por la de los soportes, la clave la encontramos en los 7 euros. Este soporte deberá ser respetado sí o sí en todo momento si no queremos asistir a un claro deterioro en el gráfico. Mientras tanto, y en el peor de los casos, el título se está desplazando horizontalmente.